El presidente del Consejo Nacional de Producción, Rojiz Bermúdez, se reunió con los representantes de las Asociaciones de Productores de Granos de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas para hablar del programa de abastecimiento institucional y a la vez proponer la necesidad de crear una agrupación para trabajar en conjunto. Según el jerarca, es importante que se agrupen ya sea en una Cámara de Productores o en una federación, porque de esta manera se facilitará el trabajo que se tiene. Queremos formar una Cámara de Productores de Frijol o una federación que los agrupe y puedan sacar beneficios, que puedan tener infraestructura o mejor mercado, más mercado, más acceso a mercado, financiamiento, pero de forma agrupada, que ya no sea tan individual como lo hacen ahorita, porque eso disemina y termina habiendo un problema para la asignación de recursos. ¿Esta Cámara o esta Federación, don Rojiz, sería a nivel de la región? Sí, sería a nivel de la región. También ya le mandé una nota a todos los alcaldes de la región para que ellos colaboren en la propuesta, porque sí es urgente. En el crecimiento que se tiene y esperamos que si vamos a atender también los 28 hospitales del país con abarrotes, ese crecimiento sea aún mayor de esos 20 mil quintales de frijol. Entonces, tenemos que organizarlos de manera que puedan participar todos, pero de una forma agrupada, de una forma que les llegue más el beneficio de una forma más extensa, digamoslo así, que no sea uno por uno. El titular del CNP dijo que en años anteriores hubo un intento, pero no se concretó. Considera necesario que se trabaje en este asunto. Yo no tengo problema con ninguna de las dos, lo que necesitamos es agruparlos. Es posible, al final lo que traemos es una propuesta de agrupamiento. Vamos a ver cuál es la que más les sirve a ellos. Ya en el pasado hubo un intento y no se pudo, pero bueno, no porque no se pudo vamos a dejar de intentarlo. Hay que seguir, hay que mostrarles los beneficios que se pueden tener y ver qué deciden. Y es que también con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, se discutieron temas de distribución de cuotas para comercialización del grano, así como financiamiento para impulsar la productividad local. Los productores tenían dudas con respecto a los porcentajes que les corresponde a cada uno en el programa de abastecimiento institucional. De acuerdo con el jerarca del CNP, la idea es comprar más cantidad de quintales de frijol, por lo que es importante la logística para prepararlos a ellos en este crecimiento que se tiene. El CNP sigue siendo la institución que por excelencia continúa representando a nuestros productores. Efectivamente, la reunión de hoy trata de ver cómo le facilitamos a ellos el mercado. El PAI va creciendo este 2020, posiblemente vamos a comprar unos más de 20 mil quintales de frijol, más que lo que compramos el año pasado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para medir muy bien los tiempos, las cosechas, el empaque, cómo lo tienen que entregar y todo ese tipo de cosas, la logística, para prepararlos a ellos en ese crecimiento que se va a tener. Entonces, es importante la reunión porque están las organizaciones, está el ministro. Sobre este tema, el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón. En nueve años no ha sido posible unir a estas agrupaciones, que es un tema de mesa, por lo que espera que se pueda hacer un esfuerzo para trabajar en conjunto en esta oportunidad. Bueno, yo tengo nueve años de estar trabajando con ellos y ha sido casi imposible lograr la unión. Hoy hay un tema específico que tiene que ver con el proveer al PAI el programa de abastecimiento institucional de frijoles. Hay una queja de las agrupaciones, cuántos son los porcentajes y las cotas que se dan a las agrupaciones y a los EPROMAS en este caso. Pero, bueno, ese era el mundo ideal, que se pudiera trabajar en bloques. Si hay una derecha de gobierno que la única forma es esa, pues yo creo que se va a tener que alinear el tema. Pero me parece que en nueve años ha sido un tema de mesa, de buscar la alianza entre ellos. Realmente lo que se produce frijoles en la región en dos cosechas son 100 mil quintales aproximadamente, y eso repercute en alrededor de 2 mil familias. Y yo creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo extraordinario. Debo indicar que estamos muy contentos que los DAF, los diarios de asistencia familiar, ya está llegando el producto nacional, que eso estaba llegando el producto importado. Me parece, y hoy hice ver yo en esa línea, que sí vale la pena hacer un esfuerzo articulado. La propuesta está en la mesa, por lo que esperan que las agrupaciones de granos de ambos cantones, Pérez Celedón y Buenos Aires, se concrete.